¿Qué está pasando aquí? Parece que se va a desbordar el volcán Se va a desbordar Se está desbordando, de hecho ¿Y nuestro héroe? Uy, que se ve otra vez ¡Uy! 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 ¡No ha sabido hacer la lava bien! ¡Ey! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Un Real Engine me puedo comer la punta de cipote Mira eso Mira esa puta mierda Mira esa puta mierda de lava de los cojones Que tienes ahí ¡Míralo! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Imbatible! Me coméis la polla todos 30.000 euros debería haber cobrado 100.000 por hacer una lava Que ninguno de vosotros puede Jodidos subnormales todos intentando copiar pizza con piña Esto lo hago en una semana Ni entre tres putos cuñados Hacéis nada en una semana Jodidos mamones A no dar más hijo de puta Me has jodido el vídeo con tu mierda de juego Que llevaba Gracias por el dinero ¡Joder! ¡Joder! Pero que estáis viendo No es broma Este tío ha hecho pizza con piña en una semana Con unos colegas ¡Gracias! ¡Gracias!